¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Y aquí estamos con Carlos. ¡Hello! Que ha venido desde Foyos a mi casa. Yo ahora le acompaño un poco hasta Foyos. Entonces, él termina y yo me vuelvo a casa. Entrenamiento cruzado. Si estos son los entrenamientos, por obligación, ¿qué digo yo? Quedas con una persona para ir a un sitio y ya tienes que llegar sí o sí. Y luego te toca volver. A mí, pues parecido. Quedo con él, me toca bajar con él un rato y luego me toca subir. Entonces, ya no tienes escapatoria. Y nada, aquí vamos. Oye, hoy corporativo. El corporativo de los pollitos. Ya no sabía qué hacer. Después ya de 15 salidas y almuerzos, Carlos va con Pituflow y Pablito y Cristian a las 24 horas de Barcelona. Así que lo tendremos allí. Va a estar divertido este año. Allí va a estar fresca la cosa también. El año pasado ya estuvo. ¿Cuántos hiciste? 192. 192 kilómetros se hizo el año pasado en Barcelona. Este año a pasar de los 200. Sopero. Hombre. Sopero. Que ya en finis es de la Esparta Elón y todo. Así que... Fresco, ¿sabí? Esa ya tachada. Sí. ¿El año que viene volvemos? Yo tengo que ir. Así que... Si me pillara la Esparta Elón. Ahora... A reventarla. Ahora la reventaba. ¿Allí con Fotis? Sí. Bueno, con Fotis tampoco, pero... Yo sé que el Sub-24 lo tenemos ahí. En fin. Si esta preparación va guay. Para alguna carrera tipo Mallorca, Camide, Caballi... O eso. En fin, las revientas, pero... Son 10 semanas chungas. Si hay, hay que decirlo. Pero en fin. Se van a hacer para Barcelona. Y a ver. Y ya está. 27 lleva ya. Largo, fresco. Alegría, pero hace buen día hoy. Hombre. Los días como hoy... Se agradece. Ni frío, ni calor. Y ahora investigando rutas nuevas. Y ahí está el túnel. La idea era pasar este túnel. Pero... No le apetece mojarse, dice. Que tiene las zapatillas limpias. No, no, no. No, no. Hoy no. Solo hay dos partos. Solo. Ale. ¿Qué tal día? Mejor cambiamos. Este es un extra, ¿no? Esto nada. Ahora luego cogemos el túnel, pero por el otro lado. Esto es bonus track. Cuando va seco, si puedes evitar mojarte... Un kilómetro más no va a ninguna. No pasa nada. Alargamos. A punto de darnos la vuelta ya, ¿eh? 15. 100. Llevamos 15.200. Vamos a hacer un poquito más por el trozo del túnel. Del fail. Y ya... Si no me toca llegar a casa y dar una vuelta para redondear a 30. A ver, tú. Vale. Para dos kilómetros que le quieras. No, no. Que voy a hacer 20. Y digo, vale. Acompaño 25. Dos y medio más. Y ya 15.30 ya está bien. Que este fin de semana tenemos ya dos maratones. Vale. Un poquito más. 30 metros. Y vuelta. La poli. Vale. Ya la hemos dejado. Y ahora me toca volver hasta allá. Hasta las montañas. Si vivo yo. Me toca encima. Los últimos 15. Puesto de subida. Frescos. Eso sí. Vamos a cambiar. La música. Por un podcast de motivación de estos. De hábitos. De cosas así. Claro. Cuando voy con gente. Pongo música. Porque la verdad. Que no escucho nada. Ni prensa atención. Y cuando voy solo. Pues me pongo podcast. Para aprender. Porque ahora sí que me entero. Vale. Terminando ya. 29. Y que me iba a decir a mí. Que hoy iba a ser 30. Vamos. Ni loco. Pero hecho. Vale. Sumando. Bueno. 30 kilómetros. 30 kilómetros frescos. Ahora ya. Así de martes. Sin avisar. 2 horas 22. A 4.46. Y a ver. Esfuerzo percibido. Le vamos a poner notas. Suave. No ha sido. De los días así. Fuertes. Ni nada. 4.46 de media. 4.23. El mejor kilómetro. 134 de pulsaciones. Pero la vuelta. Toda subidita. El aire. Y todo. Se ha notado. De vatios. 2.46. Que eso equivale. Pues a un 4.40. Más o menos de media. Que estaría bien. Y 358 positivos. Parecía más llano de lo que es. Pero. Es lo que hay. Ya digo que si. Si fuera todo llano. Molaría. Porque así puedes controlar ritmo y todo. Pero es que aquí es imposible. Pero vamos. 38. Y si esta tarde hacemos algo. Que no lo sé. Será ya extra. Pero. Por hoy ya hemos cumplido. Así que. Ale. Y para comer. Pizza. Eh. Que hemos hecho. 30 kilómetros. Y aún tenemos que volver a correr esta tarde. Así que. Hoy pizza de. De premio. Y tengo frío. Es lo que hay. Tengo frío ahora aquí ya. Aquí ya empieza a refrescar. Y ya sabéis. Que la pizza. Todo natural. La masa natural. Tomate natural. Jamón cocido. Que siempre hacemos. De jamón cocido. Y mozzarella. Y ya está. Al fin y al cabo. Es sano. Son hidratos. Tomate. Jamón. Y ale. Al horno. Y en un momentito. Está. Bueno. Vamos a ponerle orégano. Y ya está. A ver. También la capucha. Hay la calidad de grande. Es el pelo y todo. Y aquí la segunda. Vale. Viendo Masterchef. Antes de que venga en todo. Que ojo. No me gusta nada de lo que hacen en Masterchef. Pero veo todos los programas. Pero es cosa rica. Amigo. Aunque me hagan pizza y poco más. Ya está. Sobra. Bueno. Ocho y media de la noche. Y vamos a hacer nada. Cuarenta minutitos suaves. Treinta y ocho kilómetros terminaremos hoy. O treinta y nueve. Y ya está bien por hoy. Esta es la última semana complicada. Así que hay que esforzarse un poco. Para terminarla según lo previsto. Y ya nos quedarán cuatro. De las cuatro. Unas de descarga. Otra es la maratón de Valencia. Esta de aquí. Creo que tenemos. No. Serían cuatro. Sería maratón de Valencia. Luego tenemos Chiva. Luego ya es la de descarga. Y ya está. O sea. Prácticamente ya está hecho. Y el guerrillero Trail. Que lo tenemos. Nada. En dos semanas. Así que. Último esfuerzo. Porque encima mañana nos trae una sorpresa. Así que. Hoy había que salir. Y vamos para allá. Vale. No sé si se habrá visto. Pero. Acaba de pasar. Una manada. De jabalís. Por lo menos siete o ocho. Primera vez. Que me sale un jabalí. Entrenando. Y anda que no corro yo a veces. Pero en fin. Ahí estaban. La familia jabalí. Y ya hemos terminado. Al final. Sin ganas. Pues hemos salido a 08. Y hemos terminado haciendo 10 kilómetros. Así que. Así que terminamos el día. Aquí bajo la farola. Con 40 kilómetros. 50 minutos. A 5.05. Fácil. Y las pulsaciones. 119. Súper de relax. Desnivel positivo. No habrá mucho. 170. Y de tiempo de recuperación. Que es lo que estoy mirando últimamente. 1,3 días. Recuperación total. Que no está mal. Para haber hecho 40 kilómetros hoy. Súper bien. Como veis estamos. Súper centrados. Con los objetivos. Y los retos. Así que nada. Vámonos a casa. A duchar. Yo hoy sí que voy a entrar un poco a los dardos. Porque. El equipo en el que estoy. Es súper top. Y no me mola ser el peor del equipo. Entonces. Hay que entrenar. Si no. Me veo todas las jornadas en el banquillo. Y ya estaré en el banquillo. Lo de menos. Pero si encima se pierde por mi culpa. Por lo menos. Como en el correr. Que si fallo. Fallo. Pero que no sea por no haber entrenado. Así que. Nada. Para casa. Y mirad que me ha llegado hoy. Este es el móvil. Ojo a lo que me ha llegado. De Brooks. Aquí están. La Glycerin 20. Qué menos. Para estos últimos kilómetros. De cara a Barcelona. Meterlos con una zapatilla de entrenamiento. De mucha amortiguación. Para proteger las articulaciones. Y los pies. Y luego. Para competir. Las tenemos aquí. Que esta semana. Las estrenaremos. Las Banis Carbon. Las de Lucaneano. Que las tenemos que probar. Así que. Vamos ya. A tope. Lo que les. Es sin. Que las.